¿Está listo mi gober? Le recuerdo que vamos en vivo. Veracruzanas y veracruzanos, en mi gobierno he trabajado incansablemente en la creación de instituciones sólidas y en mecanismos que garanticen a los ciudadanos sus derechos y libertades. El ejercicio del poder que me fue conferido por el voto democrático implica una gran responsabilidad. Como político y como gobernador, entendí y respeté en todo momento a los partidos y a sus candidatos. Estar al frente de un Estado como el nuestro conlleva alegrías y sinsabores. Pero cuando la voluntad de servir es lo primero, uno puede dejar de lado los infundios y las mentiras y concentrarse en lo realmente importante. Los desvíos de los que se habla solo existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales. Todos los recursos y medios de los que dispone el Estado serán destinados a cumplir con tan importante y noble tarea. Veracruz requiere altura de miras, no de balandronadas y de amenazas. Quiero también aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje de concordia a mis coterráneos. Como gobernador, seguiré trabajando por Veracruz hasta el último minuto de mi mandato. Queda mi palabra en prenda. Muchas gracias.